Hoy hay un concurso de la mejor casa de Minecraft La mejor casa de Minecraft se va a llevar un premio absolutamente increíble Que no es, ni más, ni nada menos que un saludo personalizado con yo disfrazado de Pou ¿Qué otras cosas pretenden en su vida? O sea, ¿hay un logro más importante que eso? No puedo creer que alguien puso ¡Sí! No me imagino a algún nene de, tipo, diciendo ¡Sí, al fin, mamá, lo logré! ¡Sí! Mánquenme, se me está secando mucho la garganta No los voy a dejar solo, los voy a dejar con el señor Kakus El Kakus va a streamear ¿Eh? Si le quieren donar un poquito, ¿eh? A algún suscriptor ¿Eh? Ya, ya vengo No le dieron nada al pobre Kakus Bueno, así es todo Amigos, van a tener solo 10 minutos para armar la mejor casa de Minecraft que puedan, ¿ok? Son 14 jugadores Vamos a ver qué tal esto Recuerden que esto siempre lo streameo en BenjaCalero01 en Twitch Así que vengan a verme Ahí tienen el chat saludando Me encanta que se copen a saludar a YouTube Los amo, boludo, los amo Son una comunidad tan linda Gracias, gracias por estar ahí Voy a poner el cronómetro a la cuenta de 3 2 1 Mucha suerte 10 minutos ¿Qué voy a calificar en este stream con el chat? ¿Cómo se ve de afuera? ¿Y cómo se ve por dentro? Y el chat, por encuestas, van a votar también Y si votan que está buena la casa, 2 puntos Y si está fea, 2 puntos menos Miren esta técnica, ¿eh? De South Park Arrancó muy rápido Acá el Zagas También una casa bastante grandecita Tucson está haciendo una casa blanca Y me gusta No porque sea blanca Si es negra también me gustaría ¿What the fuck? ¿Esto es una casa? En 2 minutos Este pibito te armó una estructura re linda, boludo Este tipo está usando vidrio Me gusta Miren esto Tiene como un mini garage acá Ok, esta sería una casa moderna Le tengo fe a esta casa, ¿eh? Le tengo fe Esta también me estaría gustando Esta me está gustando Esta es simple Me di cuenta que 10 minutos es muy poco Así que le voy a dar 15 minutos van a tener Ya pasaron 5, ¿eh? San, estamos en un concurso de casas de Minecraft Y te estás haciendo un mecanismo Ultra vivido Me parece correcto Cada uno con su tiempo hace lo que se le haga la gana Esta casa, boludo, yo me la compraría Me parece súper simple, ¿no? Me parece re linda, ¿no? No, ok Speed pone que no Ok, bueno Gracias a todas las personas que están viendo el stream Hago stream los lunes, jueves y viernes Por si quieren pasarse más tiempo Otro día Y venir a saludarme Me haría feliz ¿Continuamos viendo casas? Ya pasaron 7 minutos y 20 ¡Epa! Miren esta, miren esta ¿De cuántos pisos la va a hacer este vivido de mierda? Miren esta, ¿eh? Esta me está gustando mucho Hola, permiso Ah, me gusta, me gusta lo que está haciendo este chico Esta... ¡Wow! Esta casa promete mucho Esta es la casa del Pollo Lucas El Pollo Lucas está participando en el concurso Él es el Pollo Lucas En el concurso de ¿Quién arma la mejor casa en 10 minutos? En 15 minutos Y el Pollo Lucas hizo esta casa Pero tengo hambre, Pollo Lucas Tengo mucha hambre Y no soy vegetariano Y para los que preguntan No, no me estoy comiendo el pollo No, amigos, amigos Eso fue full enfermo Perdón, no quería hacer un clip así No, no No, tal vez no, no Ok Y así fue como Benja abrió una sucursal de KGC Esta casa no la vi Esta casa es muy rara Porque te quedan 2 minutos Y hasta ahora no veo ni una puerta Amigos Vamos a calificar las casas Ok, arrancamos con la primera casa Por afuera parece una super mansión lujosa Me parece una casa normal Por adentro no está terminada No le dio el tiempo Ah, no tiene ni escaleras para el segundo piso Tiene el segundo piso Pero no tiene escaleras Para mí la hizo demasiado grande Al pedo A B X Le doy un 4 Ahora el chat va a hacer una encuesta Y decide si le doy 2 puntos más o 2 puntos menos Ok, entonces están votando que no Ok Yo le doy un 4 Entonces BX Por su voto negativo Tiene un 2 Continuamos, chicos Buena introducción Casa de Salas Por afuera Es como cuando te cortan el pelo Y te das cuenta Que atrás te hizo una poronga Pero vos no lo ves Porque te dejó el flequillito facha ¿Eh? Vos tenés un flequillito Y dices Qué lindo que soy, boludo Me parezco Justin Bieber Y atrás sos el pelado de Brazers Todo reculeado De adelante me comí el chupo A ver acá Ah, es un ascensor, boludo Es un ascensor Claro Qué porón es eso Y esto es un balcón con exteriores, boludo Me gustó Tiene onda, boludo Tiene onda La casa del Sagaz Un 5 menos 2 puntos 3 Porque ustedes votaron que no Vamos con la siguiente Pinta muy bien la de Facu Está rellenita Bastante completa Vamos a ir con el piso Abajo Ok Una casa normal de Aldiano Vamos a subir por acá Todo normal Che Bien Le doy un 7 Esta la pruebo Le doy un 7 chicos A ver el chat que dice Sí, sí, sí Listo El chat le sumó 2 puntos a Facu Facu se sacó un 9 Facu sigue Uh Casa de Daniel Se ve muy buena Todo por afuera Se ve muy rico A ver adentro Miren Están irregularmente puestos Las hojas De verdad que queda muy bien Está mueblada Tiene alfombra Díganme si no es lo más lindo Cuando una casa tiene alfombra Y te puede sacar las zapatillas Boludo Bien Tiene hornitos Heladera Bueno 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 Como mierda Le dio tanto tiempo Al pibito este Boludo Que bueno que está Boludo Me encantó Justamente como dice el chat También me parece que se sacó un 9 Y ustedes le dieron El aprobado Así que Daniel se pone en la delantera Con 11 puntos Seguimos Esperen Se ve rara Pero me gusta que se la pueden Miren esta entrada Boludo Casa de Santiago Buena entrada Me gusta Me gusta Es distinto Los departamentos que tienen una escalerita Con un balconcito Por así Con un piso arriba Se llaman departamentos loft Esto vendría a ser una casa loft ¿Verdad boludez? Me compró Un sótano Que bueno Está bueno amigos Está O sea Me sorprendió bastante O sea No me esperaba Pensé que iba a ser una mierda La verdad Me gustó más el interior Que el exterior Por eso le doy un 8 ¿Ustedes la prueban? Si Listo Santiago Se sacó un 10 Amigos Seguimos chicos Esta es la de El zone Que buena entrada Por ahora todo humilde Tranquilo Tranqui Esta es flow más Chill No tan vivido Le doy un 6 Ok A ver que vota el chat Por ahora Vendría a perder 2 puntos Ok Si el chat lo decía así Listo Ya ganó que no chicos Se sacó un 4 Vamos con tejicón Promete Arrancamos que tiene cultivos Que bueno Normal Le doy un 4 Le sumaron 2 puntos a tejijón Yo le di un 4 Ustedes le dieron 2 puntos más Tejijón un 6 Es la primera casa de cuarzo Que veo Me gusta Con una fuente incluida Se abre la puerta sola Si venís un día de paja De tanto entrenar O de tanto cagar a piñas A un abuelo Bueno Acá podés entrar Relajarte No abrís la manija Ojo Tiene segundo piso Acá te sentás A comer tu pollo frito Me gustó esta Le doy un 6 Goteras Menos mal que le di la calificación antes Porque esto le restaba 30 puntos Ok Le suman a la casa de Valen 2 puntos más Valen Te sacaste un 8 Uff Ojo Que es la primer casa Que le va a competir a Daniel Ya lo digo Lo digo de entrada Lo digo de entrada Que es la primer casa Que le puede competir a Daniel Para empezar amigos Esto es un departamento Ay Ok El interior Esto sería como un lugar de cocina Y guardar cosas Ay Se le está remandando a Xavier Esta escalera Boludo No sé si le genera top Pero me parece Eh Bueno saltamos Está bastante bien Ay Ay Ok Es la única casa Que vamos a ver con 3 pisos Para mí Yo le doy un 8 Chicos ¿Ustedes cuánto le dan? ¿Más un no que sí? Están re haters Boludo Xavier Te llevaste 6 puntos a casa Vamos con las últimas casas Chicos ¿Cuántas quedan? 4 casas Si ninguna de estas 4 casas Superan los 11 puntos de Daniel Daniel Ganó Ay El tema es que tenemos esta ambición De querer superar a Daniel Porque quiero ver una casa mejor Pero esta no sé si va a ser la indicada Pero me gusta Me gusta de todas maneras Me gustó mucho Ay Era el comienzo de un segundo piso Si no era el comienzo de un segundo piso Lo hubiera rebancado esto acá Bueno chicos Me gustó Me gustó porque es una Sótano de seguidores rescatados de Pablo Este detalle Le sumó un puntito Tiene computadora Le doy un 850 Y todos están poniendo que sí Oficialmente Un 1050 Chicos Esta casa es jugada De afuera Me gusta He jugado el color este Verde con Con violeta Me gustó más el exterior Que el interior Amigos Me gustó la fuente Le doy un 5 Amigos Están todos votando que no Son una basura Boludo Le doy un 5 Y se sacó un 3 Spider Te sacaste un 3 Esto parece una chota Lo más perfecto Que vi en mi vida Es la única casa con mecanismo Eso ya le suma 3 puntos Para mí Ah Me tengo que apurar Para entrar El interior es raro Esto vendría a ser un tipo De exterior interior ¿No? Está bueno Me gusta La verdad No te voy a mentir Que me gusta Dormirías en la tierra Es como un laboratorio ¿No? Venja Un acertijo ¿Estás hablando De que me pusiste un acertijo En el medio de tu casa Cuando le estoy puntiando? Venja Un acertijo Si lo ves Es Invie Si lo guardas Es perro Cada día lo tomas Más de mil veces No entiendo Una chota Me cansé Le doy un 5 ¿Cómo más? Ok 7 Vamos a la última casa Alfa es una persona Que se suscribió Que gastó plata Para participar en este concurso Esta promete una banda Y Daniel se quiere matar Oh Encima le hice un Todo un discurso previo Al hijo de Te suscribiste Para ser tremenda cagada Nunca hice esto Con un suscriptor Y nunca haría esto Con un suscriptor Una TNT de mierda Me duró tu casa Sorete Te quiero Alfa Gracias por suscribirte Papá Vuelta a la casa de Tucson Que se desconectó Esperen Esperen La casa de Tucson No puedo creer Que justo el pibe Que se desconectó Boludo Si esta casa Llega a superar Los 11 puntos Chichi Casa de Tucson Si no estoy Me fui a vivir Seguro se fue a vivir El chabón ¿Tiene un silloncito Acá afuera? Es raro esto No entendería que es Ok Hay un living tierno Lindo Me gusta Me tocó un lugar De mi espiritualidad Mi cara era la de No va a ganar Pero esto Le doy A esta casa Y simplemente Para que el chat Decida quién gana Le doy un 9 A esta casa Si el chat Vota que sí Empatan Si no Gana Daniel El chat te está poniendo Todo que sea Pobre Daniel Pero hay Un empate técnico Me parece Tucson, Daniel Ambos Ganaron el concurso Los felicito Gracias papá Esperen chicos Pedo micrófono Daniel Voy a decir exactamente Lo que me pediste Un saludito a la grasa Y un saludito para vos Daniel Te quiero mucho Felicidades por ganar El concurso A la mejor casa No te olvides De tomar agua God Daniel Chicos Me están cambiando la vida Me cambiaron la vida Y no me dejan de cambiar la vida Gracias a Dios Por darme la oportunidad De estudiar con ustedes Los quiero mucho No se olviden de tomar agua Chau 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 chau